Esto es 2 Minutos de Noticias. Se está implementando, en el caso de Corrientes, venimos trabajando entre provincia y municipio, por supuesto en todo esto que debe articularse con los países dimitrofe, porque esto es un problema de esta región y venimos trabajando con la preocupación que esto corresponde para que no tengamos en este verano problemas, tanto el dengue como otras cosas que pasan en el verano, pero bueno, más allá del trabajo, y esto se va a trabajar porque se tiene la conciencia que se necesita, es fundamental generar y seguir trabajando entre los ciudadanos para que entre todos podamos garantizar que no tengamos problemas con el dengue en este próximo verano. Esto fue 2 Minutos de Noticias.